Esto comenzó en el año 2022, en la época de diciembre. Yo estaba de vacaciones y decidí buscar una alternativa y buscar algo interesante para llevar como idea de desarrollo. Y bueno, también algo que me inspire a crecer dentro del aspecto cultural. Y Martín, aprovechando mientras nos acomodamos ahí para escucharte mejor, porque esto todo se ve y todo se va a ver cuando lo hacemos. Contanos un poquito sobre esta muestra, que está buenísima, el espacio, dónde, todo. Ahí veíamos, ¿no? En imágenes. Qué hermosa la pintura. Una locura. Bueno, se trata del taller de pintura de Meta Arte Multiespacio, como les comentaba, en el barrio Ciudad de Nieva. Bueno, la propuesta vino en ese entonces el profesor Diego Federico Matus y la directora del espacio, a quien siempre agradezco infinitamente, a la señorita Malu Abil y al arquitecto Nicolás Ferreira, porque fueron las personas que, junto con Diego Matus, me propusieron realizar esta muestra. Bueno, esta muestra se trata sobre una técnica muy especial, la técnica de Puring, que es una técnica que se desarrolla con un producto que se llama Medium. Sí. Y una silicona especial, que es lo que hacen cambiar la consistencia de la pintura, dependiendo la condición climática del lugar, puede que se torne más líquida. Sí. O más espesa en algunas situaciones. Así como estamos viendo ahí en pantalla. Es realmente increíble. ¿Cómo se llama la técnica? La técnica de Puring, también conocido como la técnica de pintura fluida. Bueno, el nombre original de Puring es en inglés, ¿sí? Ok. Pero acá, para nosotros, se trata de llamarlo como pintura fluida. Martín, aparte, a ver, cada uno de los dibujos o de la pintura que haces, tiene un detalle muy particular justamente con las pinturas, ¿no? Porque vos haces como un... a ver, para que la pintura resalte cuando vas a tocarla justamente con las manos. Tiene como especie de un detalle muy... Relieve. Claro, un detalle muy especial. Sí, eso se lo... ese... todos esos detalles que se pudieron observar en el taller cuando fueron a tomar imágenes de la muestra, pudieron tocar y pudieron apreciar que la técnica tiene un cierto relieve o una cierta textura, llamándolo técnicamente una textura que hace que esto, bueno, se haga así, rugoso, y uno cuando desliza la mano sobre la pintura ya seca, te da una sensación como si tuviera aceite. Pero en realidad es una... es toda la mezcla que se produce con la silicona y con el medium que se hace así. Martín, quiero saber qué te genera el pintar en ese momento que estás tan abocado a eso. Bueno, a mí siempre... todo lo que es este proceso de pintar tiene que ver también con el estado de ánimo de cada uno y que siempre nosotros expresamos sentimientos, emociones o cosas en las que nosotros hoy queremos reflejar y demostrarle a la gente y mostrar también que uno para crear una obra tiene que saber lo que le está sucediendo en su interior y poder entender lo que quiere expresar. Yo creo que siempre todo lo que es relacionado al arte tiene que ver siempre el aspecto tanto emocional como el aspecto interno de las personas que nos dedicamos a esto.